Los ingredientes para la ensalada de pollo con manzanas son mayonesa compuesta, media taza de yogur griego, cinco cucharadas de salsa de soya, un limón, sal al gusto y para complementar y servir, hojas de lechuga y galletas saladas. Familia, pues son de las recetas que son bien ricas, bien fáciles de preparar, que todo mundo quisiéramos hacer en casa frecuentemente porque vamos a comer muy sano y muy saludable. Ya le decía manzana amarilla, manzana roja, Jerónimo nada más tengo roja, hágala con pura manzana roja, yo le digo dos tipos de manzana porque tienen diferentes sabores la manzana y lógicamente pues lo que queremos es comer rico y aparte comer con mucho sabor, pues la manzana roja y la manzana amarilla o verde tienen dos sabores diferentes, entonces recomendado. Vamos a poner la manzana, vamos a poner la pechuga de pollo en cubitos, la pechuga de pollo familia la vamos a cocinar únicamente en el sartén a que se vaya cocinando rica con tantita pimienta, tantita sal, ya que está cocida la pechuga la partimos en cubitos y la vamos a mezclar. El apio va bien finito, miren, bien exquisito, que no se sienta y que sí nos dé un sabor realmente delicioso, es una ensalada con mucho sabor, pero mucho ojo, con mucha nutrición, porque hoy en día ya aprendimos usted y yo que no vamos a comer para llenar el estómago, sino que vamos a comer para nutrirnos y esto lo podemos hacer a través de este tipo de alimentos. Luego voy a poner la nuez en trozos que me va a dar un sabor riquísimo también y ahora viene familia lo que mucho me preguntan, los tipos de mayonesa, ¿por qué? Pues al igual que la manzana queremos darle mucho sabor, por eso voy a poner la mayonesa normal con limón que comemos en casa, que sea mayonesa de rico sabor familia. Luego voy a poner la mayonesa compuesta, que es esta mayonesa de color anaranjado que está al lado de las mayonesas normales y que es justo una mayonesa de sándwiches que nos da muy rico sabor. Luego vamos a poner yogur griego familia, sin azúcar, sí, es un yogur plano que no tenga nada de azúcar, aquí está el yogur griego que nos da un sabor riquísimo. Vamos a poner el jugo de un limón y vamos a poner salsa de soya. Antes de que usted le vaya a poner sal, recuerde rectificar al final la sal, porque la salsa de soya tiende a ser mucho muy salada. Entonces esto es únicamente mezclar perfectamente y está listo para servir en casa. Realmente es un bocado de reyes que usted podrá poner en su mesa, lógico, para nutrirnos y para comer con mucho sabor, porque es una ensalada con demasiado sabor y que a todo mundo le gusta. Son de esos sabores universales que todo mundo le va a decir, sírveme tantita más, sí me gustó. No hay nadie que se resiste, que diga, no, a mí no me gustó porque tiene manzana y demás. Entonces, gracias Gamaliel. Y ahora que ya está lista, pues la vamos a servir, que nos quede muy rica, pero pues recomendación, servirla en una cama de lechuga para que se vea bonita, se vea más apetecible y que todo mundo nos acostumbremos a que en los alimentos debemos de comer frutas, verduras, hortalizas, sí, en abundancia. Miren, pásame un tomatito para que se vea bonito, Gamaliel. Ahí está. Listo. Y esto es riquísimo, miren. Vamos a ponerle un tomatito, que esto se vea bonito, que le contraste el color y tenemos justo un plato digno de una mesa de reyes en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está la receta, galletitas saladas, tostadas, solita, es deliciosísima y le puedo garantizar que haga suficiente porque todo mundo le va a pedir más familia.